Nadie o casi nadie sale ileso de la infancia, de la influencia de padres, de maestros, de relaciones que llegaron a nuestra vida a enseñarnos un poquito del diablo, un poquito de sus miedos para transferir a nuestro ser un poquito de eso que no sabía, de eso que los dañaban a veces por miedo, nos pedían que nos cuidáramos tanto, que nos incapacitaban de volar como sabemos que podemos volar, entonces llegamos a esta etapa de nuestro ser con taras, problemas, tristezas emocionales que regresan siempre a nuestra experiencia cada vez que nos toca vivir, entonces cargamos esos abusos físicos, esas ofensas, esos traumas eso que no nos explicaron de niño, nadie nos explicó cómo vivir, nadie nos explicó cómo aprender a sufrir, nadie nos explicó que si está bien ser egoísta, amarse intensamente inmensamente antes de amar a los demás la buena noticia es que aún eres el niño o la niña que eras, ese niño o niña vive dentro de ti hoy tienes la oportunidad de repetir que aún te habitas, que aún eres ese ser que desea que necesitas sanar hoy estableces para tu vida que tus padres lo dieron todo, aún así no lo supieron dar dieron todo de sí, que todo el que llegó a tu vida, toda relación, toda amiga, amigo, buena o malo, todo y todos dieron lo mejor de sí, lo que sabían dar hoy estás bien, te adaptas, aceptas para poder seguir, hoy limpias para poder recibir, como diría el maestro Asad Guru, cuando estás alegre el mundo se ve alegre, te permites la libertad de tu ser, te permites amarte inmensamente, amor propio, te permites la abundancia económica, te permites la realización de tus sueños, te permites ser de luz liberas tu alma de la destructora negatividad, liberas y limpias todas las tristezas que vienen de tu infancia, te aferras al tiempo como uno de tus maestros, te aferras a la vida como una de tus maestras, te entregas a la suprema manifestación, a esa manifestación, a esa manifestación que viene con compasión, con empatía, por todo lo que ha pasado, por todo y por todos, liberas todos los demonios del pasado, te entregas a toda la abundancia que llega, que viene, que recibirás a partir de hoy, liberas, liberas para recibir, sabes que te estás construyendo, que estás vibrando en positivo, sabes que te amas intensamente y que en la frecuencia del amor no hay otra que recibir amor, das las gracias por todo, visualizas tus deseos, visualizas a tu ser en medio de la manifestación de todos tus deseos, visualizas a tu aura vibrando en el amor, visualizas al universo trayendo amor a tu experiencia, en total gratitud y agradecimiento digo hecho está hecho está hecho está hecho está namasté yo 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 yo